Esta tarde he visto a Jesús resucitado. Estaba bañado en una gran luz blanca, llevaba una túnica blanca y estaba fuera del sepulcro. Tenía los brazos extendidos en señal de bienvenida, y en sus manos y pies tenía las marcas de la pasión. ¡Que Jesucristo sea alabado! Queridos hijos, amigos míos, queridos hermanos y hermanas, vengo a pediros oración, llamo a la puerta de vuestros corazones, pero desgraciadamente no todos me escucháis. ¿Cuánto tiempo más tendré que llamar sin recibir respuesta? Hijos míos, rezad por la conversión de las almas y recordad que no bastará con decir, Señor, Señor, para entrar en el reino de mi Padre. Hijos, demasiado a menudo os olvidáis de mí, demasiado a menudo corréis detrás de las falsas bellezas de esta tierra, olvidando que di mi vida por cada uno de vosotros. Hijos míos, en este día de resurrección, resucitad conmigo, no perdáis la esperanza, ni siquiera en los momentos más oscuros y tristes de vuestra vida. Os he enviado a mi Madre como bálsamo para curar vuestras heridas más ocultas. Abridle el corazón y escuchadla, consagraos a su corazón inmaculado. Hijos, amaos los unos a los otros como yo os amo. Que el mandamiento del amor viva en vosotros y con vosotros. Adoradme con la oración, adoradme con el silencio, adoradme en la escucha de la palabra. Sed fieles en la adoración diaria, y si vuestro hermano se equivoca, corregidlo humildemente, pero sobre todo rezad por él. Entonces Jesús extendió los brazos y dio su bendición. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.